El comienzo de mercadería de pescado seco que se encontraba en mal estado en el mercado zonal Belén de Comayabuela. Visitar los negocios que están vendiendo productos de esta temporada como ser pescado, productos enlatados, ver si estos son de buena calidad, si están óptimos para el consumo humano, y ver, bueno, si encontramos pescado que está en mal estado, lógicamente nosotros retenemos ese producto. Lastimosamente, pues, el locatario pierde, pero es también, hay que tener honestidad para vender productos en buen estado, y eso es lo que estamos haciendo, viendo que si ese pescado está en buen estado. Hasta el día de hoy, lunes, que es inicio de Semana Santa, ¿se han ya decomisado pescado? ¿Se han cerrado algunos negocios, doctora Carla? Cerrados negocios no, pero sí hemos decomisado pescado, hemos comprado aproximadamente 370 libras de pescado este fin de semana. Como le digo, andan los promotores de salud revisando negocio por negocio, y más que todo donde se está vendiendo pescado, no tanto solo pescado, sino producto enlatado. Recomendamos a las personas fijarse bien en la fecha de vencimiento, si también estas latas no están abombadas, bueno, tantas cosas. ¿Cómo se identifica un pescado seco en mal estado? Bueno, hay presencia de hongo, hay presencia de unas pizquitas negras, también está moligoso, hay varias técnicas que nosotros tenemos para poder ver ese pescado si está en buen estado o en mal estado.